El Atlético de Madrid comenzó a preparar la visita del sábado a San Mamés. Lo hizo con un entrenamiento de algo más de una hora de duración en el que Diego Simeone probó con un once para medirse al Athletic. El técnico argentino medita cambiar el sistema y alinear de inicio al tridente formado por Griezmann, Morata y Diego Costa. Al menos, eso es lo que ensayó en la sesión de este jueves con Tomás Lemar también entrenando con el teórico once titular, entrando y saliendo de los ejercicios por Diego Costa o por Griezmann. Aún falta un entrenamiento antes de viajar a Bilbao, por lo que el técnico argentino aún debe decidir si apuesta por el tridente o si da una nueva oportunidad al galo sacrificando a uno de los de arriba, aunque la intención es la primera opción. La otra novedad es el regreso de Saul Signeguez al lateral izquierdo. El ilicitano volverá a ejercer de comodín para cubrir las carencias en esa demarcación, como ya hiciera en los minutos finales del choque ante la Juventus en Turín. Con Filipe, Lucas, Arias y Sabic lesionados, el Cholo solo dispone de tres defensas de la primera plantilla para Salmamés, y Saul será el cuarto elemento. Con Oblaken, portería, la zaga será la formada por Juan Fran, Jiménez, Godín y Saul. En el centro del campo, tres jugadores, Rodrigo por el centro, Tomás por la derecha y Coque por la izquierda. Y en ataque, con Griezmann de enganche, Morata y Costa como delanteros, el madrileño cayendo a banda derecha y el hispano-brasileño a la izquierda. Como decimos, Lemar también estuvo presente en las acciones ofensivas que ensayó Simeone, y tiene opciones de mantenerse en el once.